1.5 litros de agua Esta agua estaba un poco blanca porque la medí en el mismo recipiente que la leche En este caso vamos a utilizar también 1.5 litro de leche Vamos a utilizar 2 huevos Vamos a utilizar un vaso de aceite de oliva Vamos a utilizar un vaso de azúcar morena Vamos a utilizar levadura Esta levadura es la que encontramos en bloque, no la que es en polvo Y vamos a utilizar para esta oportunidad 5 libras de harina Vamos a preparar primero la partícula Y luego vamos a agregar la leche Tenemos un recipiente, en este caso un recipiente bastante grande Que la preparación así lo requiere Vamos a empezar con el agua La leche Agregamos los huevos La levadura Agregamos el azúcar La mantequilla derretida Y agregamos nuestro aceite Entonces, ahora todo esto Vamos a revolver Y la levadura que está todavía en bloque La vamos a disolver con nuestras manos Haciendo este movimiento Y que todo quede líquido Y una mezcla Homogénea Bueno Ha transcurrido unos minutos Ya tenemos la mezcla homogénea Ahorita procedemos a Volcar nuestra Nuestra harina Vamos a Incorporarla Es importante contar con un Un recipiente bastante grande En este caso Nos queda un poco ajustado Pero De ahora procedemos Pero aquí empezamos A revolver Y a mezclar Todo Y a mezclar ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos pasado un rato ya nuestro ingrediente se mezclaron. Entonces, ahora procedemos a pasar sobre una superficie clara. Y vamos a espolvorear harina para que no nos pegue la masa. Y vamos a seguir integrando nuestra masa, que no nos quede ningún grumo. Y que esté perfectamente mezclada. Podemos observar cómo nos queda. Siempre es importante tener la superficie enharinada para que no nos pegue. ... 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 de buenas horas aceite de oliva para que no nos para que no nos peguen entre si cuando crezcan y nos ayuden a tener fresca nuestra masa entonces bueno ese fue el tutorial de como preparar masa para pizza en los otros videos vamos a ver como hacemos la pasta de tomate y como finalmente armamos la pizza, espero que les haya gustado